Para jugar en nuestro campeonato, tiene que estar contratado por la federación. No puede haber un jugador que no esté contratado por la federación o que no pertenezca a nuestro sistema competitivo y que vaya a ser contratado. Para jugar en nuestro campeonato, tiene que estar contratado por un año, por dos, por diez, lo que se acuerde. Puede haber un jugador que esté contratado y se traslade a un tercer país. Tiene que demostrar ante la MLB y ante la Federación Cubana de Juego que en realidad vive en ese país. Pero no obstante, tiene que esperar dos años para poder jugar o para poder ser contratado con la grande liga. Y además de eso, la MLB tiene que pagar también a la Federación Cubana el derecho de formación. Aunque no haya sido contratado por la vía regular. En este acuerdo, queda claro que un jugador amateur es aquel que no ha cumplido 25 años y no ha jugado seis series nacionales en Cuba. Ahora, un jugador que cumpla esas dos prerrogativas, automáticamente pasa a ser un jugador profesional. Que queda libre o queda como agente libre para ser contratado en cualquiera de los 30 equipos de las grandes ligas. Eso es muy importante, porque a veces hay jugadores que no tendrán necesariamente que esperar jugar las seis series. No tendrán necesariamente que esperar los 25 años. Pero es una prerrogativa de la Federación. Algo que queda muy claro. Ahora, esto tiene una desventaja. Un jugador que no es considerado un jugador profesional, o sea que no cumple ni con los 25 años, ni tiene las seis series jugadas, tiene un techo. Quiere decir que los equipos de grandes ligas tienen un límite salarial. Un equipo X quiere contratar 10 jugadores de diferentes países o de Cuba. Ahora, tiene solamente 5 millones para emplear entre esos jugadores porque no son profesionales. Además de tener que transitar por un draft, que es muy importante aquello. Y entonces es una desventaja. Digamos, un jugador que tenga tres series, que tenga cuatro series, puede esperar. O 21 años. O 21 años. No es que no pueda ser liberador. Puede hacerlo, pero va en condiciones... Puede ser liberado por la Federación. Es algo muy importante. Pero va en desventaja porque tiene un techo salarial. Ahora, un pelotero que ya cumple con los 25 años o las seis series, automáticamente pasa a ser un jugador profesional. Y ya el contrato y las negociaciones son completamente diferentes. Y ahí se hablaría de millones de acuerdos a la calidad de jugador.